No estamos soñando, es verdad, el talento ha hecho realidad de su humildad, salto al éxito, y ahora es simplemente un crack. Sueños de niñez convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero en casa faltaba el pan, a veces faltaba el té y nunca dejo de soñar con algún día ser un crack. Esta clasura la hacemos en todos los ciclos, este es el ciclo de otoño, ya terminamos el ciclo de otoño. Tenemos la suerte de trabajar, los trabajadores de acá son jugadores de Alianza Lima, en el caso de Andrés Segarra, Gómez Lain, Emuyo Ramírez, somos los principales profesores acá de la academia. Esta academia la hacemos todos los años, todo el año mejor dicho, cada tres meses. Comenzamos con verano de tres meses, otoño, invierno y primavera. Aquí han salido buenos juegos chicos, el caso de Ed Helmosa, el caso de Gino Guerrero, que ha estado acá también, el caso de Edwin Chico Campos, un volante, que ahora está jugando hasta en la Alianza, está jugando en el Coxol. Y así, ¿no? Y también tuve la suerte de, por mi mano pasó este Sandro Bailón. Invito a todos los niños que quieran participar aquí en esta academia de Alianza Lima, en la sede principal, que es el mismo estadio, a escribirse, pues. El costo de acá es cómodo, es un solo pago de 2.40, incluye uniforme, y trabajamos sábado y domingo. ¿Cómo ve esta clausura de la temporada otoño en el club de Alianza Lima? Yo creo que es estimulante para los chicos, ¿no? Saber que se les reconoce el esfuerzo que han hecho durante tres meses, y esto es una cuestión de perseverancia. Lo que se trata es precisamente eso, de motivar a los padres, a los niños, a que continúen entrenando y que sigan, pues, bajo nuestras órdenes, a ver hasta dónde podemos llegar con algunos de ellos. Quién sabe, Dios quiera, lleguen a los equipos competitivos de Alianza. En nuestras canteras han aparecido chicas como Sara Joy, Alela Chihuán, Pati Soto, Mirta Uribe, todas jugadoras que han llegado a ser seleccionadas nacionales y que se iniciaron acá. Nosotros tenemos el respaldo de la administración en el sentido de poder desarrollar los planes que diseñamos, ¿no? O sea, no existe, ¿qué te puedo decir?, freno, no existen controversias con respecto al trabajo. Hay plena confianza en lo que nosotros estamos haciendo y eso lo agradecemos, porque nos permite desarrollar en el sentido que nosotros queremos. Y esto va enlazado. Lo que es la academia, junto con el boludo competitivo infantiles y menores, algunas chiquitas de acá ya están para competir por Alianza Lima, y eso es una tranquilidad que tenemos para nuestro trabajo, así que eso lo agradecemos también. Yo lo que quiero es invitarlas. El mensaje es que Alianza Lima tiene las puertas abiertas para todas ellas, ¿no? No es solamente el tema de que las que están acá, no. Acá la que desee venir a probarse, yo he tenido casos de chicas de 31, 32 años que me decían, quiero probarme en Alianza Lima, yo soy muy buena, yo le abro las puertas a todo el mundo. Y le he dado la oportunidad, en algunos casos no ha resultado definitivamente. Pero con el tema de la academia, yo creo que es un buen primer paso para que de ahí puedan ascender al equipo competitivo. Entonces yo las invito a todas, a todos, para que puedan venir a los padres de familia que traigan a sus niñas ya en el horario. En horario de oficina las traen y las inscriben acá en el departamento de socios. Y los ensayos, las prácticas de academia son sábados y domingos, como dije, de 9 y media, 11 y media. Y ojalá que esté pronto con nosotros, queremos tener mucha gente para que el voleibol de Alianza siga creciendo no solamente en hinchadas, sino también en talentos deportivos, en gente formada por nosotros. Nosotros no queremos ser un club que compra jugadoras, sino que las vamos formando. Y eso es lo que queremos a través de esto. Mi invitación a todos y el mensaje para las niñas es que el deporte hay que ser perseverante. No es un día, el deporte es para toda la vida. Así que las estamos esperando. ¿Arriba Alianza, profesor? Toda la vida. Arriba Alianza, toda la vida.